Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos enfrentamos a un gran reto. Hoy nos enfrentamos al reto de los 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos. Un reto que ya hicimos en el canal hace aproximadamente un año y pico y que en su día dibujamos a Luffy, a Luffy de chiquitín, Luffy de pequeñico. Así que en esta ocasión vamos a repetir el reto. ¿Por qué? Porque me apetece. ¿Está pasado de moda? Me da lo mismo. Y en esta ocasión vamos a dibujar a Roronoa Zoro. Podéis llamarlo como queráis, podéis llamarlo Zorro, podéis hacerlo que os dé la gana. Yo lo voy a llamar Zororonoa porque si no luego en los comentarios me van a decir no se dice así, no se dice asa. Pues así ya tendréis una razón para poder decírmelo con fundamento. Así que nada, vamos a dibujar a Zoro y tenemos aquí la imagen de referencia y aquí una cuadrícula maravillosa que me he hecho para poder dibujarlo de manera ordenada y sin ningún problema. En este vídeo lo vamos a grabar todo del tirón. Voy a grabar en tiempo real todo. Voy a ir contándoos cosas como vayan surgiendo a lo largo del dibujo. Y nada, tenemos el cronómetro, esta vez sí. Y bueno, esperamos a colocar esta cámara. Ahora, un poquito, a ver si puedo enfocarme en mi careto, ¿vale? Y nada, vamos allá. Hace mucho que no dibujo. A ver si... Bueno, y menos con lápiz y papel. Vamos allá. Claro, tanto digital pues uno se desacostumbra. Así que nada, no hay vuelta atrás. Vamos a empezar. Nos enfrentamos al reto. Empezamos por los 10 minutos. Pues vamos a darle y os voy contando. 3, 2, 1... Ay, ma, qué difícil. 3, 2, 1, acción. Ah, venga. Ah, no descoloques. Ah, perdamos tiempo. Ah, 3 segundos. Vale. Bueno, esto lo hace más pequeño. Así lo tengo más o menos a medida. Y voy a dibujar lo primero la estructura básica más o menos, ¿vale? Voy a dibujar un poco a pelo. La cabeza ya sé que la estoy haciendo demasiado grande. Así que voy a ir haciendo lo que es el cuerpo entero en un principio, ¿vale? Voy a hacer estructuras básicas que es como mejor... Como mejor dibujo... Como mejor me conozco yo que dibujo. Así que vamos a tirarle. Vamos a darle ahí como se pueda. Voy a hacer formas muy, muy básicas. Voy a hacer palos y líneas. Y, Dios, no sé cómo va a salir esto. De hecho, creo que lo voy a hacer con más movimiento del que tiene la imagen original. Cosa que podría estar muy interesante si quedase bien. Joder, es que hace mucho que no calculo cuánto tardo en dibujar. Bueno, hace mucho que no dibujo a lápiz. Entonces, no sé calcular cuánto tardo en dibujar una cosa como esta. Y menos... Buah, es que estoy perdidísimo, macho. Pero bueno, vamos allá. Vamos a darle. Vale, bueno. Joder, es que me pongo a dar detalles y todavía no he dibujado ni siquiera la forma de los brazos. Y no tengo al pobre hombre encajado. Ni tengo nada. Madre mía, mamá. Diez minutacos aguantándome así. Vale, yo creo que una cosa así. La espadica, la mano... Bueno, y ya... Este brazo está raro. La espada se me va a salir de plano. Lo mismo. ¿Qué más da? Claro, es que el otro que hicimos de Luffy era bastante más sencillo porque era solamente la cara y se veía un poco de cuerpo y tal, pero no tenía mucho jaleo tampoco. Este, sin embargo, como tiene el cuerpo entero, ya pues me despista. Pero no pasa nada. Aquí estamos preparados para todo. Vamos allá. Uff, voy a encajar la cara. Ahí, ahí. Ahí encajando, como en el curso de retrato estilo cartoon. Que ya sabéis que lo tenéis en la web, si a alguno le interesa, que a la gente que lo está haciendo le están volando bastante. A ver si no tapo la cámara y lo podéis ver todo, porque siempre meto el cabolo, el cabezón en mitad de la cámara y claro, pues la liamos. Esta cabeza está demasiado recta comparado con la inclinación que tiene el de verdad. Así que voy a intentar inclinarlo, pues que voy a hacer una chapuza al final. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos aquí. Sí, sí, esas orejitas buenas de zorro, ahí los pendientes, todo guapos. Me tengo que hacer tres pendientes a los zorros, macho. Tanta dilatación, tanta tontería. Vale, el cuello de zorro me gusta mucho porque es como súper loco. En plan, joder, esto me está saliendo desproporcionadísimo. Ahora voy a tener que modificar todo el cuerpo, macho. Pecho, más o menos. Si es que soy idiota. Si es que ya me lo sabía yo. Aquí, la bandana verde, está aquí. Y aquí abajo tiene lo que le he pintado siete kilos arriba. Siete kilos, siete metros arriba. Esta sí, le voy a tener que alargar todo esto. Y se me van a acabar saliendo los pies casi del papel. Me da lo mismo porque así de espabilado soy yo. Así que, nada. Por cierto, este lápiz, este portaminas, que no he dicho nada, es un portaminas de 0,5. Y se lo he robado a Arganza, a Ricardo, porque estamos en el estudio nuevo y, claro, pues yo no tengo materiales aquí. Así que, pues nada, tengo que robárselos a él, que él sí que se los ha traído porque eres más espabilado que yo. Vamos allá, la espada. A ver, la verdad que es una, voy a decir palabrotas, pero no digáis palabrotas, chicos. Es una jodienda el no poder torcer el papel para dibujar, por estar grabándolo. Porque como lo doble, ya a saber dónde aparece luego el papel, cómo lo pongo. Seguro que lo saco de pantalla o, madre mía. Pero bueno, más o menos, joder, ¿cuánto me queda? Seis minutos. Ah, bueno, si me da tiempo a tomarme un café casi. No es broma. Vamos allá. Vale, venga, voy a empezar a dar detalles. Buah, si es que no tengo nada definido, madre, mamá. Vale, ojos, pim, 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 pim. Vale, no, eh, sí, venga, vale. Ay, Dios mío, qué difícil. La vida. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Joder, es que esto es un desastre. Quería buscar, o sea, tenía que haber pensado en decir, bueno, pues voy a intentar buscar darle un poquito de gesto, aunque sea. Y así, pues, tiene un poco de movimiento el asunto. Pero, pero no, me he puesto a dibujar sin tener ni idea de qué quería hacer. Esto es un caos. Por cierto, si veis que empiezo a sudar, no es porque esté nervioso por el reto. Es que nos han, se nos ha estropeado el aire acondicionado. Y aquí hace un calor, macho, que ni te lo imaginas. Pero bueno, así es como que parece que es del reto y es más emocionante, ¿no? Vale, vamos allá. Es como, es como, es como, di, no, tienes que estar hablando los 10 minutos del reto. No puedes decir, no puedes quedarte callado. Pues nada, yo solo os cuento gilipolleces. Pues ya, bueno, ya que estamos dibujando cosas de One Piece, os cuento sobre One Piece. Me estoy leyendo los mangas y resulta que no, que llevo un, tengo como 10 tomos en casa que todavía no me he leído. Y entonces, pues, claro, me falta un montón por ver todavía. Y me acabo de comer un spoiler buscando la imagen esta de Zoro, que flipáis. O sea, voy a leerme en cuanto llegue a casa todos los cómics, porque no quiero comerme más spoilers, por favor. Porque es que me los voy a comer todos al final. Ya, ya me conozco. Y es que llevo con los cómics en casa como 70.000 años. Llevo como un año con esos cómics en casa. Y es como, nunca he encontrado el momento de decir, jo, es que si es que me quieres. Es que es el momento de leérmelos, es el momento de, soy como un friki de los malos, ¿no? Un friki de pega. Un plan de, no, eres mazo friki de One Piece, pero ni siquiera te has leído los cómics. Eres un desgraciado. Eres un, no sé qué. Dios, cuánto me quedas cuatro minutos. Mamma mía, que estoy liando mucho. Espera, si ni siquiera he dibujado las espadas de aquí. Vale, vamos allá. Esto, un poco a pelo, así. Piqui, 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 piqui. Yo la verdad que no he calculado mucho, porque claro, normalmente, si te vas a poner a grabar un vídeo de esto, dices, pues bueno, voy a intentar hacer un bocetillo antes o algo, ¿no? A ver cuánto se tarda, más o menos. Nada, yo me he puesto aquí a pelo. Digo, grabo de una, del tirón. Así, lo que tenga que ser, será. Pues, pues a ver qué es. No te digo más. Es que no me va a dar tiempo nada, macho. Vamos allá. Estamos ready, estamos ready. Esto, esto baja para acá. No, wey. Se ha parado la cámara. Stop. Pausa. Pausa. En este vídeo lo vamos a grabar todo del tirón. Ya. Vale, pues vamos a seguir grabando, porque es que se me ha apagado la cámara, porque se me ha acabado la batería. Así que nada, vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Y, bueno, mira, nos sirve de pausa. Vale, esto igual es trampa, pero no pasa nada. ¿Qué tal va esto? Bueno, yo creo que más o menos. Me quedan 3 minutos y 18 segundos. Vale, vamos a darle. ¿Cómo se le da? ¿Renudar? Sí, vale, vamos allá. Esto hay que borrarlo. Ah, me he pinchado. Vamos allá. Por aquí. Madre mía, si es que solo me pasan a mí estas cosas. Cosas del directo, chicos. Es lo que hay. La vida es así. A veces sale como uno quiere, a veces no sale. Lo mismo con este dibujo. A veces sale como uno quiere, a veces no sale. Pero no pasa nada. Todos felices y contentos. Sí, ya lo sabemos. Ya la vida es como es y ya lo sabemos todos. Así que vamos a dibujar estas cositas. Ay, mi madre. Madre mía, es que soy idiota. Es que ya podía haber pensado en plan... No, pues igual este no es el mejor dibujo para dibujar en 10 minutos. Madre mía, ¿cuántas veces diré madre en este vídeo? Vale, más o menos esto. Hay que darle un poquito a la formita. Vale, bueno, voy a empezar a definir cosas, ¿no? Porque me quedan dos minutos. Joder, macho. Esto es como... Normalmente la gente hace el primer... La primera parte del reto es como un dibujo que dicen... No, vale, pues es un dibujo que voy a poder hacer de puta madre. Y va a quedar todo guapo y la gente va a flipar. Yo, sin embargo, no. Yo es que soy idiota y digo... No, pues yo voy a hacer uno que no me dé tiempo ni a hacer el primero. Así luego ya los siguientes es como... Venga, pues ya. Sí, total. Sí, para lo que va a salir. Vale, vamos allá. Vamos a darle un poco de línea suelta. Porque si no, como queramos definir líneas en este... Ya sí que no da tiempo ni a vamos. No sé, las formitas. Esto. La virgen. Madre mía. Yo que pensaba que solo iba a tener que correr en el segundo y en el tercero. ¿Cuánto me queda? Joder, un minuto y medio, macho. Y no tiene ni cara el pobre hombre. Ay, Dios mío. Vamos allá. Ay, Dios. ¿Por qué no empiezo? Vale. Vamos. 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 Voy a dejar la cara para lo último, ¿eh? En plan ser más chulo. A ver. Dios, Dios, Dios. Mira, esto me lo voy a inventar. Vamos. Vamos. Llegamos. El gesto, ¿eh? ¿Qué gesto? ¿Qué gestualidad? Voy a dibujarle el pecho un poco, por lo menos, que tenga pecho el hombre que pueda respirar. Vamos allá. Madre mía, esto no sé qué está a ser. La cicatriz, la cicatriz es lo importante. Si no tengo hueco para apentar la de cicatriz. ¿Cuánto me queda? Ah, 40 segundos. La cara, la cara. El ojo chungo. Cicatriz. El otro ojo. Este no puede estar chungo. Este tiene que estar bien. Más o menos. Joder, macho. Bueno, este, he perdido toda credibilidad ya en este reto. Ahora la gente va a decir que este tío, este es un plenca. Este no tiene ni idea de dibujar. Vale, vamos allá. Olé, qué feliz está Zorro. Zorro, Zorro, que si no luego en los comentarios me dicen, eh, sí, sí, Zorro, sí, sí, Zorro. Se escribe con una R y no es blablablabla. Ay, 17 segundos, mamá, mamá. Venga, el pelo, aunque sea, macho. Oh, mamá, mamá. Madre mía, esto no puede ser. Ay, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ay, qué mierda es esto. Ay. Qué desastre. Qué desastre. Me lo he tomado con demasiada calma. Joder, macho. Vaya ruina. Ya sé cómo se va a llamar este vídeo. El peor reto de dibujo de la historia. Madre mía, cómo es posible. Qué horror. Esto lo tengo que terminar ya. Esto no, no, no. Un minuto. Vamos a poner un minuto aquí. Va. Pues venga, pues de una. Del Tiri. Ya que estamos. Es que no sé qué va a salir. Vale, eh, que ya ha empezado. Espera, detener, detener. Volvemos otra vez. Iniciar. ¿Preparados? De una. Tres, dos. Uy, es que no sé qué voy a hacer. Tres, dos, uno. Del tirón. Va. Voy a empezar. Mira, es que voy a empezar como no he dibujado mi vida. Ojos. No, cara. Ojos. No, ese no es. El ojo es chungo. La cicatriz. La ceja. La ceja. Ojo. Esto ya lo voy a tirar de memoria casi. Más que otra cosa. Hay que ensalgar la punta. La punta. Hay que se me acaba la punta de esto. Ah. Joder, arganza, macho. Compra eliminas. La oreja. Buah, tío. Es que soy, soy inmotivado. Ya, es que con este dibujo ya me he emocionado. Esta cabeza está muy grande. Ay, cómo. Del tirón. Madre, madre. Pero sí que no da tiempo a nada, macho. ¿Esto qué es? Qué guapa la espada. Sí, señor. Vale. La pose de chulo. 14. Bueno, vamos a hacerle por lo menos piernas. Que pueda sostenerse el pie. Esto las otras espadas. Que si otras espadas no es zorro. Vale. Y me sobran segundos. Vale. Venga. No está mal. No está mal. Bien. Vale. Puede ser. Creo que tiene más minas dentro. Para esto sí que voy a sacar la mina buena. Vamos a ver. Mina, mina, mina. Y ahora a los 10 segundos. A ver, vamos a cambiar esto. 0 y 10 segundos. Y digo yo. ¿Qué puedo hacer en 10 segundos con este dibujo? Y dices tú. Nada. Nada. Preparados. Nos enfrentamos al reto final. Qué horror. Qué triste. Qué triste. Toda credibilidad a la basura. No, empezar todavía no. Espera, hombre. Ahora. Preparados. Listos. Ya. Espada. 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 Brazo. Boom. Guapísimo. Pues nada. Ya estaría. Es que soy idiota. Es que no sé por qué he elegido esta imagen, macho. Yo pensaba que iba a ser mucho más fácil. Bueno. No está ni tan mal, eh. Tiene como su toque, ¿no? El bueno. Es el reto de dibujo más catastrófico de la historia, macho. Así que nada. Pues nada. Hasta aquí el reto, chicos. Espero que os haya gustado. Que por lo menos os hayáis echado unas risas. Esto ha sido imposible. Si queréis que volvamos a hacer retos de estos imposibles desde el principio. O retos más largos de 30 minutos, 3 minutos y 30 segundos. Que pueden molar esos. Pues dejádmelo en los comentarios. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya gustado el vídeo, dame un like. Caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. Un besazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!